...y caballeros con ustedes Los Amables del Norte De Nacho Hernández Los Amables del Norte Me dejaste con el alma Y tristecida Te llevaste la quietud De mi existencia En mi pecho Dejaste una honda herida Con el Recuerdo inolvidable De tu ausencia Le di mi amor A la que tanto amaba Quedó mi ser En un penar profundo Esa mujer Que tanto yo adoraba Ya no Me quiso ser feliz En este mundo Música Música Pero tu amor me ha de traer la calma He de encontrar posada y sin sabores He de encontrar un consuelo para mi alma Para borrar muchos arabios y rencores Yo sé muy bien que nunca has de ser mía Pues tu cariño para mi es indiferente Aun sin embargo te quiero todavía ¿Por qué no puedo yo borrarte de mi mente? Muy buenas noches Tengan todos y cada uno de ustedes Somos amigos los amables del norte Aquí con todos ustedes después de algún tiempo de ausencia Gracias a la empresa Por darnos la oportunidad de poderles cantar todas nuestras canciones Muchas gracias Saludos cariñosos a la gente que viene de Speria, California A mi compa Marlon, a Marcelo, a toda la raza, a familia Gamis Al Tyson y su gente A amigo Pedro López A José que anda por ahí A todos ustedes que están presentes esta noche Saludos cariñosos Esta canción se llama La Vida Prestada Es el orgullo más grande que tengo yo gente Porque si no lo sabían Esa canción Yo me la hice para mí nada más Nunca pensé que le fuera a gustar a mucha gente Algo que me da mucho gusto Y con todo el corazón se las canto Gracias